¿Qué es la escuela secundaria? Siempre decimos la mejor escuela para quienes más lo necesitan y realmente llegar al interior, a todas estas comunidades y poderles brindar un edificio como este para que puedan hacer el secundario sin trasladarse a otro lugar. Nosotros necesitamos niños sanos, no puede haber educación si los chicos no están bien nutridos, si no ven bien la salud bucal, la salud mental, entonces esto es fundamental. La salud es prioridad, la educación es prioridad y la salud y la educación tienen que estar juntos. Nosotros con este tráiler de salud, la salud va a la escuela, hemos diseñado una estrategia por pedido del gobernador de ir escuela por escuela por toda la provincia para que los niños de Tucumán no tengan que salir a buscar un turno con los padres, gastando dinero, gastando tiempo y esto lo vamos a hacer escuela por escuela durante todo este mes, hasta el mes de mayo, 30 de mayo.